Espantacacos Más de tres años después, los maniquíes vestidos con uniformes de la Policía Nacional Civil regresan a las calles ubicados en los puntos donde se han detectado mayores índices de violencia, pero en esta ocasión, con una nueva aplicación para denunciar en forma anónima cualquier hecho ilícito en la ciudad. De acuerdo con uno de los representantes de esa organización, Javier Toledo, todos los guatemaltecos se convierten en espantacacos cuando se involucran. Se convierte en un espantacacos cuando participa y también se convierte en un espantacacos cuando cumple con su deber de ciudadano al realizar la denuncia de los actos delictivos. Dentro de la campaña que nosotros presentamos el día de hoy, estamos haciendo el lanzamiento de la aplicación que presenta toda una plataforma tecnológica, una página web en donde las personas pueden ingresar, realizar sus reportes de actos delictivos. Y también pueden ingresar a Play Store y próximamente a App Store también para descargar la aplicación. Además, Toledo aseguró que utilizar la aplicación es tan fácil como descargarla. Aquí te dejamos los pasos. A Play Store, acá en búsqueda, buscamos la aplicación espantacacos. Inmediatamente nos hace la búsqueda y ya podemos seleccionarla para que empiece a descargar. Abrimos la aplicación y nos va a ingresar a la aplicación de espantacacos. Podemos ir al menú en donde podemos ver en el mapa de Guatemala los reportes que se han generado hasta el momento. Si seleccionamos alguno de ellos, nos saca una breve descripción de lo que sucedió. Por ejemplo, acá podemos ver lo que sucedió en este punto en donde se realizó el reporte. Podríamos irnos al menú reportar desde acá. Podemos entrar a cualquiera de ellos y ahí podemos ver el título, la fecha en la que se realizó el reporte, la hora en la que se marcó también y qué fue lo que pasó. Entonces, ahí ya nos da la descripción de qué fue lo que sucedió en este lugar. Luego de eso, vamos a botón reportar y ahí automáticamente el GPS identifica el lugar en donde estamos. Y al seleccionar el punto, ya podemos darle continuar y entonces empieza a preguntarnos toda la información que es necesaria. Y cuando ya tenemos toda la información ingresada, le damos aceptar. Si hubiera una imagen, la carga y ya nos muestra el mensaje de que el reporte se ha generado con éxito. Desde que surgió esta iniciativa, ha sumado más de 500 quejas y ha logrado identificar los puntos más peligrosos de la ciudad. Toda información que se recabe se les presentará a las autoridades. Public News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.